Lo que más me gusta de mi trabajo es poder dejar sembrar la semillita en los jóvenes para que puedan continuar sus estudios. A través del programa Generación 1530 ayuda a fortalecer conocimientos de los jóvenes, pero también les ayuda a darles elementos que tienen que ver con el liderazgo, con la autoestima, con el trabajo en equipo, que tienen que ver con todo el proceso de voluntariado para poder ver mejoras en la comunidad. Ya empiezan también a despertarse esa ilusión para que no se queden solamente donde están, sino que puedan definir su plan de vida. No tenemos una varita mágica, pero que a través de la organización es como se va logrando contribuir y a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Los ingenios azucareros, a través de Fundazúcar, promueven la participación de los jóvenes en el desarrollo de sus comunidades. Descubre una realidad diferente. Azúcar de Guatemala.